Pues muy buenas amigos, bienvenidos una vez más a Occidental Image, como siempre recordaros que podéis seguir el canal en sus redes en Facebook, en Twitter, podéis apoyarlo en Patreon, tenéis todos los enlaces abajo en la descripción, para no perderos ningún tipo de contenido que subo por ahí prácticamente todos los días, y sobre todo, para que os notifique cada vez que suba un nuevo vídeo de YouTube, por si la campana de notificación no os lo dice debidamente en el momento oportuno. Bueno, estoy volviendo a grabar este review, porque lo borré sin querer, o sea, lo tendrías que haber tenido la semana pasada en lugar del de Hernán, pero bueno, error de novato después de 8 años aquí, ¿sabes? O sea, de puta madre, cosas que pasan. Y estoy volviendo a grabar este review, esta reseña de The Irishman, el irlandés, esta cinta de este año 2019, con la que nos ha sorprendido Martin Scorsese. La mencioné brevemente en el top, sin embargo, pues era momento de hacer la reseña propiamente dicha. Entonces, bueno, esta película ha levantado mucha expectación desde que se supo de su existencia, era el regreso de Martin Scorsese con uno de sus estilos más laureados, es decir, este rollo de las mafias, de los criminales del mundo del AMPA, especialmente italoamericanos, ¿no? Y bueno, aquí concretamente está adaptando hechos reales que vienen recogidos en el libro de Charles Brandt del año 2004, pero que bueno, ha llegado hasta este año 2019, después de algunas turbulencias, porque la Paramount al final como que se quitó de en medio, y al final ha sido la Netflix, eso fue también otra sorpresa, la que apadrinó el producto, la que la adoptó con 200 millones de dólares. También lo que han hecho, porque Scorsese pues no es tonto, ¿no? Y es un tipo muy echado para adelante, ha dicho, bueno, se sabe que los productos de Netflix no están considerados para los grandes premios internacionales de cine, tampoco para los Academy Awards, ya sabéis la guerra que hay con esto, entonces lo que hicieron fue estrenar la película en salas de cine temporalmente para poder optar en esas categorías. Y bueno, las películas estrenar nuevamente en algunas salas de cine, yo no la vi en el cine, la vi en mi casa, en Netflix, pero sí, como dice el propio Scorsese, es recomendable no verla en el teléfono, o sea, verla en una buena pantalla, verla en condiciones, porque es una película que tiene cierto nivel de calidad visual. Luego también es una película larga de cojones, o sea, son tres horas y media de película, yo no me la pude ver de una sentada, creo que la tuve que ver en dos o tres partes, porque no dispongo ningún día, ningún momento, de tres horas y media para estar sentado delante del ordenador, delante de televisión, viendo una película, o lo que sea, ¿no? Entonces, la tuve que ver por partes, aún así esto no me estropeó la experiencia, ya que la película está dividida en varios actos, los tres son bastante armónicos, solemnes, solemnes, no considero que haya realmente un desbalance de ritmo entre ellos muy acusado, y aunque es cierto que cerca de la mitad final empieza como a ralentizarse, el desenlace en los últimos 30 minutos le dan un influjo de poder a la película que le hace subir la nota. Entonces es una película que algunos verán que es demasiado larga, que tal, yo no la vi aburrida, yo no la vi lenta, yo no vi que le sobraran escenas, la verdad creo que es una película que, bueno, te cuenta lo que te tiene que contar y han precisado del tiempo del que precisan, o sea, estamos hablando del maestro Scorsese, o sea, para algo es uno de los mejores directores de la historia de la humanidad. Y todo es bueno, con este rollo de que regresaba el rollo Casino, uno de los nuestros, tal, pues la gente encantadísima. Muchos diciendo que a lo mejor ya esta es la última película de su género, de su estilo, bueno, pues eso nunca se puede decir. Es como si cuando Tarantino hubiera hecho Django, la gente hubiera dicho, bueno, ya no va a haber más westerns, no. Bueno, en verdad, porque en esta década hemos tenido Django, hemos tenido ese rollo memográfico de comanchería, ¿no? Esa de Hell of High Water, hemos tenido Bon Tomahawk, luego el propietario antinario de Hateful Eight, es decir, yo creo que es precipitado decir eso. Pero bueno, ya sabéis que la gente para hacer promoción y hype para la película, pues dice lo que hace falta, ¿no? O sea, algunos ya, vamos, son de, bueno, señor Martin, le invito a mi casa a follarse a mi hermana, lo que haga falta. Entonces, bueno, digamos que estas típicas exageraciones, igual que cuando sacan una peli de terror muy buena, os acordáis con Hereditary, hostia, la mejor desde El Exorcista, Dios. De verdad, un poquito de sensatez. A ver, la película es muy buena, es de las mejores del año, se merece algún premio, por supuesto, pero de decir que es la mejor desde no sé qué, que es la nueva El Padrino, que tal, pues yo realmente creo que no. Ni siquiera creo que sea mejor a las otras mencionadas de Scorsese, Casino, tal, o sea, buena película, sí, muy buena película, por supuesto. Obra maestra, no, ahí ya creo que no. Y a ver, es difícil decir esto con mayúsculas, porque claro, Scorsese ahí, tienes una historia que evoca la nostalgia del momento, está completamente hecha con el estilo de antaño, y eso a algunos cinéfilos nos agrada mucho. Y luego tienes actorazos de la talla en el plantel, como Robert De Niro, como Al Pacino y como Joe Pesci. Luego tienes otros actores conocidos por ahí, como Harvey Keitel, o sea, veteranos ya. Entonces, joder, eso le da unos añadidos a la película brutales. La ambientación, el vestuario, la música de época es sensacional. La elección del tema este, que habréis oído, en The Steel of the Night, también es preciosa, que da pie a una de las escenas, bueno, no realmente por la propia escena, sino por lo que acaba de ocurrir, más brutales de la película, y a los créditos finales, de una forma muy catárquica. Y repito, tiene un tercer acto final que es realmente sensacional. Entonces es una cinta que yo recomendaría a cualquier buen cinéfilo que se precie, especialmente si le gusta Scorsese, especialmente si le gustan las películas de mafiosos y de la mafia de Scorsese. No sé por qué se demoró tanto Scorsese, pero bueno, le llegó la oportunidad a la mano con el libro este de Charles, y bueno, la película yo creo que sale bastante bien para adelante. Eso sí, obviamente tiene unos fallos, tiene unos errores, tiene unos defectos que se le tienen que criticar, ¿de acuerdo? Bueno, no todo en esta película es oro. Yo las virtudes de la película, pues ya las he mencionado. Además tienes una cinta que, bueno, te va a hablar de un caso real. El famosísimo, pues bueno, tienes al señor Sheeran, que es nuestro protagonista, Robert De Niro, pero luego tienes a la familia de los Bufalino, una conocida familia italoamericana del mundo de Lampa de los Estados Unidos, y luego tienes a Jimmy Hoffa, el famosísimo sindicalista, bueno, que el tío eran mafias de mucho cuidado, y lo cerca que estuvo, condenándose con poderes políticos, financiando, y bueno, era un tío implacable, y nos cuentan aquí toda su vida y historia, prácticamente, o sea, la parte relevante, o sea, todo el rato lo vamos a ver al parchillo interpretando a Jimmy Hoffa de traje y corbata, con su vulgaridad, con sus excentridades, tiene la palabra coxaca todo el rato en la boca, esos diálogos mordaces, esas punchlines divertidas de Scorsese, aunque pueden llegar a irritar a alguno, y la verdad es que, la verdad es que está bien conseguida la ilustración del personaje, hay que decir también que Jimmy Hoffa, al lado de los sindicalistas mexicanos de aquellos años, bueno, era una dulce palomita, o sea, sí, sí, tenía poder y tal, pero nada que ver con los vecinos que tenían un poco más al sur, eso sí era, vamos, poder, era como el emperador, no power, limited power, o sea, muy diferente, pero bueno, sí, obviamente, fue un criminal, un tío, muy peligroso y importante y poderoso. ¿Defectos de la película? Bueno, yo creo que son bastante evidentes, el primero y el más llamativo, es del que más ha comentado la gente, a pesar de que ya estoy haciendo este review tarde, ya me ha pasado un poco el fervor, el tema del CGI, no sé qué ha pasado, la película, o sea, los personajes, pues, los muestran como en varias líneas de tiempo, hay como tres principales, una en la que ya son muy, muy, muy ancianos, en la que de hecho envejecen a De Niro, a Pessy, porque bueno, están viejos, pero no tan viejos, y también hay que reconocer que hacen buen trabajo, tanto los actores como la labor técnica, y luego en otros los rejuvenecen, pero claro, es que hay momentos en los que los rejuvenecen, no te hablo de 5 o 10 años, estamos hablando que estamos haciendo que De Niro, que es un señor ya, que está, joder, pues pasando ya la mitad de la década, sexagenario confeso, redomao y redomao, y lo pones de 30 años o así, en algunos momentos lo llaman como que joven, o cosas así, y es como de, no, tío, claro, una cosa es tenirle el pelo, afinarle un poco las arrugas, pero aparte le hacen un cambio de color muy raro en los ojos, que no acaba de quedar bien, pasa exactamente lo mismo que en la película de Looper de Rian Johnson con Joseph Gordon-Levitt, que para hacerle coincidir el color de los ojos con Bruce Willis, que se supone que interpretan a la misma persona en la película, le pusieron con esas lentillas más el toque CGI, y queda rarísimo, o sea, parece que tenga albinismo ocular o alguna cosa por el estilo, aquí pasa algo parecido con De Niro, no acaba de quedar ese CGI, está muy bien logrado, o sea, es laureable el trabajo que hacen, y ya sabemos que el CGI está teniendo cosas impresionantes últimamente, tanto así como rejuvenecer, por ejemplo, lo vimos en Star Wars, a Carrie Fisher, pero claro, en Rogue One era un plano, no es tampoco pa' matarse, es un plano, o luego ahí también revivieron al personaje Moff Tarkin, al de Peter Crushing, con resultados bastante favorables, y bueno, ya se está hablando de revivir a actores muertos, a James Dean para una película, o sea, a ver qué pasa con esta tecnología, puede ser algo histórico para la historia del cine, para la historia de la cinematografía universal, y en cuanto a rejuvenecer, hostia, pues a veces le sale, a veces no, y aquí como que, fijaos, curioso, tantos corsés que se estaban metiendo con Marvel y las películas de superhéroes y todo esto, y el tema de que son pura ingeniería informática y tal, y que no tienen alma y tal, y luego cuando se ha tenido que codear un poquito con la novedad cinematográfica del cine presente, como que ha quedado un poco de viejo chocheras, porque de verdad, o no ha sabido asesorarse muy bien, o ha faltado presupuesto, o yo no sé qué es, pero de verdad, si un resultado no satisface lo suficiente, de verdad, hubiera sido mejor agarrar actores diferentes para interpretar a los personajes en diferentes etapas de su vida, y dejabas a De Niro para interpretarlo con la edad presente que tiene, y a lo mejor, envejecerlo, ahí sí que queda bastante bien, pero cuando lo rejuvenecen, lo mismo con Al Pacino Joe Pesci, pero bueno, especialmente con De Niro porque es el que es el protagonista, es el que le vemos en la mayor parte del tiempo, es el que le vemos moverse más, y hay momentos en los que es criminal porque, por ejemplo, hay una escena en la que tiene que pegar a un tipo físicamente, ahí le pega, y claro, le puedes rejuvenecer, le puedes estirar la piel, le puedes poner el pelo sin canas, los ojos tal, pero, claro, De Niro el hombre pues se mueve como se mueve, un hombre de su edad, como un viejales, y claro, es una escena que es de vergüenza ajena, o sea, lo tengo que decir, por mucho que me gusta la película, por mucho que me vais a joder, los que estáis zampándole, que estáis todavía atragantados con la lefa de Scorsese, es una escena que te tapas la cara de la vergüenza ajena porque empieza a pegarle, y claro, tú ves a un tipo que te parece de 30 a 40 años, pero que se está moviendo, pues como se mueven los viejos, que se mueven así porque ya las articulaciones ya no dan, que ya se ve que De Niro ya no puede subir el codo mucho por encima de su hombro, y que pega al otro, y claro, parece que haya lag, que haya un frame drop, o algo raro, se le está pegando, y el otro, el otro le mete vidilla, el otro actor, pero queda muy mal, de verdad, o sea, ¿cómo puede ser que un maestro como Scorsese estos detallitos no los cuide? O sea, yo creo que a un tipo como él hay que exigirle más, ¿no? Si estuviéramos hablando de un novato o de un director de media, te digo, bueno, a lo mejor podría ser más benévolo, pero, hostia puta, estamos hablando de Scorsese, o sea, un poquito de cuidado con esto, tío Martin, me gusta mucho tu película, pero hay que cuidar esto, entonces yo creo que hubiera sido mejor ni que sea para esa escena, si no quieres hacer lo de cambio de actores, que bueno, entiendo que claro, el peso de tener a Joe Pesci, a De Niro, a Al Pacino, toda la película es importante, pues a lo mejor en esa escena haber agarrado a un actor de esa edad, más joven, y pegarle la cara de De Niro y que el actor joven pues haga los movimientos que se vean reales y luego solo te procuras a lo mejor repetir la escena con De Niro o agarrar digitalmente su faz y pegarla, porque tampoco es que estemos viendo en un primer plano a De Niro, o sea, lo estamos viendo con un plano general desde fuera de la tienda, una escena muy el padrino, con la paliza de Sony a su cuñado, o sea, muy de ese estilo, creo que se ha notado el homenaje y entonces tampoco se le ve cerca, o sea, no creo que fuera un reto brutal, a ver, y te evitas el problema del cringe, de la pelea de viejos chocheras que parecen rusos borrachos peleando, si ves como se mueven, que casi que pegan y se caen para atrás, del movimiento de fuerzas, de la compensación de fuerzas, ya, hostia, puñetazo fuerte, pero te falla el equilibrio, ya no tienes edad, ya la cadera está jodida, tenemos un poco de problema lumbar, hay la ciática, o sea, entorpeces el producto con cosas así, estas cosas hay que cuidarlas, luego, esto del CGI aparte, otro de los problemas, algunas escenas, no sé qué coño la pasa Scorsese, que hace cosas muy raras, por ejemplo, fijaos por favor, una escena, en la que están izando una bandera a Estados Unidos, encima de un edificio burocrático, que es cuando sube Jimmy Hoffa y dice, y sube para arriba y dice, subid esta bandera, bueno, esa escena, por Dios, que costaba de verdad ir a un edificio y hacer la escena, tanto dinero costaba, porque si os fijáis, es un plató y hay un fondo y es eso, venga, la fiesta al croma, vamos, que despojas del lado digital esa escena y parece un plato de Star Wars la venganza de los Sith, o sea, ¿por qué? Tan difícil era subir a un edificio y tal y luego hay cosas con el encuadre y la iluminación que son rarísimas, como que la luz no viene de donde tiene que venir, la iluminación no es correcta, pero, o sea, un error que es de novato, o sea, de que un primerizo lo puede hacer, pero señor Scorsese, usted, ¿cómo? Y de verdad, si ese plano no es CGI y de verdad es un edificio, de verdad, disculpad mi ignorancia, pero es que se ve rarísima, o sea, debe ser un fallo de iluminación tremendo porque se ve sintética la escena, no sé si me explico, examinadla vosotros mismos y os daréis cuenta, o sea, son cosas raras, que yo también deduzco que pueden haber sido por temas de tiempo, que a veces esto pasa, o sea, imaginaos que tenían solo ese día para grabar esa escena y empezó a diluviar, o empezó a haber un viento de cojones y no podían hacer la escena, no captaban bien imagen, sonido y dijeron, mira, tú, a tomar por culo, no tenemos tiempo, no podemos estirar el presupuesto para esto, lo hacemos en un plato uno estimaría que se cuidasen más estos detalles para que no se notasen, o sea, no sé, entiendo que claro, quieres hacer el plano general, que se vean los personajes, la bandera subiendo, pero hay que cuidar estas cositas, de como estos pequeños errores hay varios en la cinta, entonces esto me lastra el producto, le quita puntos y a pesar, lo dicho, de que tiene un final muy bueno y le perdonas muchas cosas, de hecho, por eso, entonces luego a través de la narración y la historia pues todo perfecto, cómo te presentan a los personajes como tal, repito, un poco molesto que a veces tiene la palabra cocksucker o fucking todo el rato y dices, a ver, pero bueno, sabemos que en el mundo de lampas es así, o sea, tíos de traje y corbata muy elegantes, muy finos, muy todo, pero que luego son capaces de lo peor, o sea, el mundo del crimen es eso, no hay ley, vas al margen de la ley pues las cosas se arreglan a golpes, a tiros o quemando a alguien vivo o haciendo explotar algo, otra cosa que no me gusta de la película es joder, qué manía con las explosiones, o sea, no sé si es que estaba paseando Michael Bay por ahí y le dijo, Martín, espera, no arreglí, yo te hago, vamos a hacer esto, que va a quedar bien, Martín, ¿estás seguro, joven? A ver, explosiones, bueno, tetas no te voy a decir que metas porque no, pero explosiones sí, mete explosiones, y Martín, sí, bueno, esta juventud, bueno, este jovenzuelo sabrá lo que dice, hay una de planos en la película, de cosas explotando porque sí, de cosas reventando, saltando por los aires, explota un coche, explotan muchos coches, explotan el edificio, hombre, a ver, que es una peli de mafias y tiene que haber estas tres escenas, pues como, venga una, hay otra, y creo que hay hasta siete en la película, y digo, hace falta, bueno, ya nos hemos enterado, pero parece que como que querían meterlos, como que Scorsese dijo, que exploten cosas, venga, quiero ver explosiones, y dijeron los de producción, a explotar, y empezaron a hacer reventar todo por los aires, y yo dije, ah, pues vale, fue como de, en principio tiene una repetición escansina, la película que no entiendo muy bien, y que tampoco es muy del rollo de Scorsese, y luego, por último, esto ya no lo digo que es como un error, ni como una virtud, esto como diría Beto, es lo ambivalente, usted decide, si es bueno o es malo, y es el rollo de que parece que en cierta medida, Scorsese, creo, hablo desde mi completa ignorancia, de una persona que no está cerca para nada, de esta gente, vamos, ya quisiera, parece que Scorsese, como que, tenía la espinita clavada, de, de bueno, de crear un producto, a la altura del padrino, o sea, como que siempre tuvo la espina, de que a pesar de que, es conocido por sus buenas películas, de mafiosos y gángster, siempre tuvo la espina, de que, pero nunca ninguna de ellos, fue el padrino, que es la película de mafiosos, no la de Coppola, entonces como que, aquí ha intentado decir, no bueno, yo también, yo tengo que demostrar, que estoy a la altura de esto, como que, como que, lo ha metido, porque con las otras películas, repito, no lo sentía, yo creo que tenía un carácter propio, muy, muy peculiar, pero aquí, repito, con algunas referencias a escenas, alguna cosita, hostia, como que lo, lo ves, veo atisbos, como que ha intentado acercar esa gran edad, y es completamente respetable, pero, quizá hubiera agradecido, y a lo mejor eso hubiera hecho, que la película se acercara más, a esos productos, que ya menciono, que hubiera tirado más por su línea, y se hubiera despreocupado, de reminiscencias, o de crear algo con grandeza, o sea, que siempre lo hace este hombre, o casi siempre, tiene películas maravillosas, por eso puse, shoot a island en el top, y luego, igual, este es un peliculón y tal, pero, bueno, es lo que siento, bueno, esto es muy personal, supongo que casi ninguno estará de acuerdo conmigo, pero, pero lo percibí, lo sentí, era, es como ese sexto sentido cinéfilo, era como un aura, era como una energía, que se vivía al ver la cinta, este es el balance general que pudo hacer, la verdad, la película es francamente buena, y el tercer acto es brutal, como te demuestra, como te expone ese tema, de que al final, lo malo que hemos hecho en esta vida, o sea, fijaos que la película es de mafias y tal, pero tiene un carácter muy existencial, la película, eso es algo muy de valorar, y que las otras películas no tenían, las otras de mafias de Scorsese, y no todas, por no decir casi ninguna película de mafias tiene, que es ese error existencial, de que bueno, si, si, está el mundo de la AMPA, como se hacen las cosas y tal, pero que al final, lo malo que hemos hecho en esta vida, nuestros demonios internos, nos persiguen hasta el final, y que por muy poderoso que hayas sido, por muy cerca de los poderosos que hayas estado, por lo muy temido que hayas sido, cuando está cerca de llegar tu hora, todos le tememos a lo mismo, a meter el pie en la tumba, y me gusta como aborda el tema de la muerte, de esta manera, porque en muchas películas se idealizan, como que, es verdad, yo estoy de acuerdo, y lo he visto, ancianos que tienen una edad, y saben que a lo mejor su hora está cerca, y no los veo asustados, y de hecho lo aceptan, no están hasta deseando que llegue para descansar, y se sienten muy mayores, sienten que ya el cuerpo no les da para nada, para lo que desean en esta vida, que ya han hecho lo que tienen que hacer, y abrazan la muerte con dulzura, pero eso son algunas personas mayores, entonces con otras personas, o personas con algunas enfermedades crónicas, que están cantadas a fallecer, pues ven la muerte con temor, con incertidumbre, no temor, pero esa incertidumbre, y decir, hostia, ¿a dónde voy a acabar? y aquí es donde acaban mis días, y empieza mi eternidad, en un cofre, o incinerado, o lo que sea, y que al final no importa, hombre, mujer, alto, bajo, gordo, flaco, blanco, negro, gay, hetero, derechas, izquierdas, cristiano, ateo, o sea, al final no importa, que lo que une es la muerte, o sea, es algo brutal, y es lo que tiene la muerte, que une, y como al final, del camino, nada te aparta de ese lugar, entonces como que, lo relaciona muy bien, con el tema de que los mafios, muchas veces se sienten intocables, que nadie puede estar por encima de ellos, que el que les chule, o les haga algo, pues recibirá la más dura reprimienda, o hasta la muerte, y claro, esto al final, que es una sensación de invulnerabilidad, de que nada te puede tocar, que tienes un poder ilimitado, pero no es verdad, porque a lo último, a lo último, aunque no te pasen por las armas, cualquier rival, o cualquier policía, o lo que sea, que esto es lo que suele pasar, en la gran mayoría de casos, o sea, la vida de los criminales, incluso los modernos, como los narcotraficantes y tal, es corta, o sea, es difícil llegar a ancianos, no todos lo pueden conseguir, y tener una muerte dulce y placentera, y que no sea entre rejas, pues, es que al final, lo que te atrapa, lo que nos atrapa a todos, es la muerte, y, hostia, cómo te vas a la tumba, con todos esos pensamientos, y secretos negativos, con todos esos demonios interiores, o sea, si de verdad estás dispuesto, a llevar la carga, de esos pecados, de esas mentiras, de esas, de esas cosas, ¿no? Entonces, es muy bueno, el final de la película, con todo su rollo familiar, la policía preguntándole, como que dices, bueno, pero no, es muy interesante, entonces, repito, aunque tenga, pues, actores desaprovechados, Anna Packing, también está por ahí, haciendo una de sus hijas, el tema del CGI, alguna cagada de novato, que no entiendo muy bien, y estas reminiscencias, padrilinianas, pues, la película es fantástica, y se deja ver estupendamente, y creo que cualquier cinéfilo, le va a encantar, y la va a apreciar, sobremanera, y en un spoiler, es decir, bueno, bueno, esto de, I heard you paint houses, ¿no? Esto de, he oído que pintas casas, pues, he oído que matas, ¿no? Es referencia a que cuando disparas a alguien, matas a alguien en una casa, pues, salpica la sangre a la pared, como si pintaras la pared de rojo, de sangre, entonces, bueno, como un tipo que es un camionero, que así se empieza, ¿no? Un tipo que es un camionero, que trae comida, que trae carne congelada, en su furgoneta, y, pues, bueno, un día, por azar, es veterano de guerra, entra en contacto con un tío del mundo de Lampa, y empieza a hacer su amiguito, y, bueno, le empiezan a hacer recados, y así se empieza, voy y le pego a este, le cobra a aquel, y se termina, pues, matando, y provocando atentados, y cosas brutales, pero bueno, esto hasta las últimas consecuencias, porque llega un punto, esto queda muy buen expuesto, en la mitad, principio, final, acto, que, las decisiones tienen consecuencias brutales, y sí, aunque vas a tener un montón de dinero, tu familia va a estar segura y tranquila, y lo que tú quieras, bueno, en última instancia, una vez metes el pie dentro, es muy difícil salir, por no decir que es imposible, y vas hasta las últimas consecuencias, en las que vas a tener que medir muy bien, con quien te juntas, y con quien no, con quien te alías, y con quien no, para salir virtuoso, veamos el momento determinante, en el que aquel tipo, le quiere contratar, para que destroce aquellas lavanderías de ropa, y bueno, viene su amigo, Joe Pessy, que avisa al otro, y dice, oye, tengo a mi chico, que está intentando jugarte el negocio, pero no le hagas nada, y se salva por los pelos, y es lo que le dice el otro, y dice, tienes aquí a un muy buen amigo, que te acaba de salvar la puta vida, y no eres consciente, porque en cualquier otra circunstancia, muchacho, has cometido un error, pensabas que en un trabajo, como los otros que haces, ilícitos, pero un trabajo, y te acabas de suicidar, sin saberlo, o sea, esa es la peligrosidad de ese mundo, sí, sí, mucho glamour, mucho dinero, mucho todo, pero a un coste muy alto, entonces eso queda muy bien plasmado, en esa película de Irishman, y la película de momentos brutales, y bueno, el momento en el que tiene que matar a su amigo, Jimmy Hoffa, como se recrea todo el momento, luego el Jesse Plemons, joder, que le pasa a este actor, lo habremos visto en Breaking Bad, haciendo del hijo, de los narcocriminales esos, aquí también haciendo del hijo de un mafioso, haciendo del hijo de Jimmy Hoffa, joder, siempre lo pillan de hijo de mafioso, bueno, toda esa escena recreada, de que lo van a buscar con el coche, de que entramos, de que salimos con calma, con continuo, con, 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 joder, hostia, qué dicción, qué orador que soy, con calma, con tino, con senectud, yendo a buscarle, sin música, un completo silencio, hasta que llega el momento en la casa, y literalmente mata por la espalda, lo mata como un perro, a un tipo que, que siempre le ha apreciado, y ha cuidado de él, y de una forma tan fría y despiadada, como hacía con cualquiera de sus víctimas, hostia, y, de verdad, luego en ese momento, con la llamada, a la esposa, de verdad, qué huevos, qué cara dura, que, eso es lo que la atormenta, él más que nada, eso y, y el destrozo que tiene su familia, porque por ejemplo, su hija, pues nunca le, le volvió a dirigir la palabra, porque sabía lo que era, y es muy bueno ese diálogo que tiene con otra de sus hijas, con lo de, bueno, es que ellos querían proteger, y ellas decían, pero proteger de qué, pues, les dio una buena vida tal, sí, podría haber sido mejor de la que tenían cuando él era terreno, sí, económicamente sí, pero a qué precio, o sea, manchándote las manos de sangre de la sidia también, esos momentos finales en el, en el asilo, con el padre, son realmente brutales, brutales, lo he dicho, a pesar de, de las cagadas de CGI, de, de, de algunos diálogos, de algunas escenas, de que de Niro su interpretación se basa en estar así, y te miras así, te miras en serio, eh, 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 you know, Frank, you, you know, these guys, ah, you, bueno, es el estilo de Niro, no nos gusta, eh, pero, mucho rato con la gracia, y bueno, es una película fantástica, ¿vale? Se tiene que decir, el final es brutal, y, y cuando empiezas a sonar la, los títulos de crédito, dices, wow, qué gran película he visto, qué grande es el cine, o sea, es una de esas películas que te evoca cine por todos los poros, y eso se tiene que agradecer, y aplaudir, bueno, creo que, no me quiero extender más, creo que ya lo he dicho todo, creo que me he tardado más que en la otra review, así que bueno, mejor para vosotros, creo que me ha quedado mejor que en la primera versión, a diferencia del top, así que, bueno, pues eso, nos vemos en el próximo review, gracias, y feliz navidad.